Música Y pues comprometiéndonos, ya hemos hecho estudios previos antes de estar aquí con ellos Sabemos la factibilidad de los proyectos que se pueden realizar Y por eso mismo ya vamos en más firme a platicar, a comentarles que hay que hacer, como hacerlo Y pues muy bien recibidos, gracias a ellos Del interés por activar esta zona como turística Y que sé que nos van a ayudar bastante para cuidarla Y que se sientan ellos parte de la misma, ya están aquí, son parte de la colonia Y hay que aprovechar esto para bien de todos Y de aquí son gente de nosotros y tenemos que aprovechar y vamos a hacerle así Todo lo que tengamos en situaciones irregulares Vamos a hacer que se hagan cosas buenas para toda la ciudadanía Que haya empleo y que ellos se sientan seguros Música Música